Más que darles una palabra de cierre, una reflexión, queremos cuidarles en nombre de todo el equipo CEDU, las gracias a ustedes. Gracias por su compromiso, por su pasión, por creer en nosotros y por de hecho seguir todas nuestras aventuras y permitirnos acompañarnos en su rol de docente. Gracias por ver el video.